Los pingüinos, aves acuáticas y hábiles nadadores, nos sorprenden con su diversidad. El pingüino emperador, el más grande, impresiona con su habilidad para sumergirse hasta 500 metros en busca de alimento. El pingüino de Adelia, de aspecto encantador, construye sus nidos con piedras y busca a su pareja para toda la vida. El pingüino de Magallanes, con su distintivo patrón de plumas, tiene un comportamiento curioso, en lugar de construir nidos, hacen madrigueras en el suelo. Finalmente, el pingüino de Penacho Amarillo, el más pequeño, oculta su dato no conocido, su llamativo Penacho Amarillo desaparece después de la temporada de reproducción. Cada especie tiene su propia historia, dejándonos maravillados con su adaptación al frío y fascinante mundo marino.